Entrénale, entrenale. ¿Aps? ¿Aps bien? ¿Qué va? De negro, ¿no? ¿Aps? ¿Pantorrilla? ¿Pantorrilla? ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí vemos a Clovis nuevamente queriendo seducir a Cristina y nuevamente Cristina le puso un alto y es que al parecer Clovis no entiende y sigue y sigue insistiendo en este romance que no se va a dar. Que tú quieras. ¿Se lo dices también a tus novios? No, no, no es a ti. Entrénale, entrenale. ¿Aps? ¿Aps? Ahí vemos a Clovis en modo conquistador con Cristina. Ya quisiera yo que alguien le hiciera caso a Clovis para que ya se hiciera algún romance dentro de la casa. No, que lleva un mes con tantos solteros ahí dentro y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, a ver si en estos días ya se da. Mientras tanto, pues, Cristina sigue rechazando a Clovis una y otra y otra vez a pesar de que Clovis ha puesto sus retos de que si regresa Cristina de la eliminación que se iban a dar un beso. Pero Cristina le dijo que no, que no quiere absolutamente nada de besos. Y bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.